Ojo, el macho alfa. Era muy fácil, pero no me da, tío. No me da. Estoy ya mayor, tío. Hay dos machos alfa. Payaso. Sigue vivo el otro. Pues he gastado toda mi... Ah, no. No he gastado toda. Ok. Había dos, tío. Poniente. Antes de morir quería mirar a Poniente. ¿Qué? 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 Había pulsado círculo sin querer y ha hecho algo. Ah, no. Ha recargado el arma. Creo que ha recargado el arma. Creo que no ha interactuado con esto. ¿Qué? 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 ¿Existe esto? O sea, que no tengo que girarme completamente para hacer hit and run. Me acabo de enterar y ya casi me pasa el juego. O sea, así es para quitear bien, tío. Y yo saliéndome y comiendo hostias todo el rato, además. Me acabo de enterar. Esta es la cosa jodida. Ah, he matado a este. Pues mira. Eso que me llevo. Bunker 3B. Para la gente de YouTube estoy hasta la polla. Por eso estoy callado y con este careto de mierda. O sea, es lo que hay. Sorry. Esa. Para esa gente. Para esa gente. Me hago. Gato, cállate, cabrón. Diario de Bertrand Wildberger. ¿Cómo me gusta eso? 7 de septiembre de 1979. Las gemelas tienen 8 años. Corren por el lugar. Y los pacientes y el personal del hospital las miman en exceso. Nuestros miembros se están inquietando. Creen que es el momento de utilizar a las niñas para el sacrificio. Hasta ahora he podido aliviarlos sugiriendo una fecha para el ritual. 26 de noviembre de 1979. Hoy Ana y Emma me dieron un par de pantuflas hechas por ellas mismas. Parece que Ana hizo una y Emma la otra. Eso explicaría por qué son de diferentes tamaños. Pero de todos modos son cómodas. Se acerca la fecha del sacrificio y no puedo dormir. ¡Qué hijo de puta! Yo miro muy fuerte. Voy a ver si hay algo. Ese es un arma nueva. Una pistola de silicona. ¡Ah, no! Una jeringa llena de líquido azul. ¿Para qué? ¿Para qué? Espera, su puta madre va a echar para el stream. Que esto es tan interesante. Ojo. Un informe sobre la tribu Tismuit. Es el tercero que... Pero este es el número uno. ¿What? Sí, es el número uno. El Tismuit fue una tribu aborigen descubierta a fines del siglo XV en las islas al oeste de Canadá. Se dedicaban principalmente a la pesca. Llama la atención... No me salgo, no. Llama la atención que, a diferencia de otras tribus aborígenes de la época, los Tismuit llevaban a cabo rituales de sacrificio, similares a los de los mayas o aztecas. Según los primeros exploradores enviados por John Kayvot, los lugareños sacrificaron a dos hermanos, gemelos, para ofrecer su sangre al dios subterráneo que, según la leyenda, renacería y devolvería la dualidad al mundo. Aquí tiene que haber algo más. Vale, eso está bien. Pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Me estoy dejando algo. Porque si hemos venido aquí solo para dos documentos... A no ser que esos documentos sean un trigger... Ah, bueno, y para la jeringa azul, claro. Bueno, pero la jeringa azul no tengo ni puta idea de dónde va. Si lo intentamos al William Welderger en el cuello y revive, ¿o qué? O sea, hemos venido a por la jeringa azul... Y esos dos documentos. La jeringa azul no sé dónde va. En cualquier caso, si no me devuelven a... What? Ah, vale. Si no me devuelven... Directamente... A casita desde aquí... Vale. No, no me voy a recar. No voy a guardar todavía. La jeringa es para la estatua del mausoleo. Y aquí mate a todo el mundo. En teoría. Guardé después de matar a todo el mundo. Había otra estatua, no recuerdo dónde. Real Placa Dorada dice... El hermoso arcángel levantó sutilmente su dedo. Un brillo dorado proveniente de su anillo casi me cegó... Y de repente las puertas de infierno están abertas de par en par solo para mí. Yo en algún sitio de este mausoleo me encontré una estatua con la que podía interactuar... Y me dejaba interactuar, pero no tenía ningún objeto que funcionara. ¿Dónde? No recuerdo. Quizás no era ni siquiera aquí. Pero yo recuerdo una estatua. En algún sitio. Y tiene que ser esta zona porque esta es la zona nueva. Esta es la estatua. No sé cómo le iba a poder inyectar la jeringa azul a una estatua. Sí que está aquí. No hay nuevo diálogo. Todavía me falta la llave con cruz esta para pasar por aquí. Que no la tengo. Y no creo que meterle un inyectazo ahí. Aquí habrá que hacer algo. Supongo que en la lápida poner algo de un anillo que revela el camino al infierno o algo así. Cuando tengamos un anillo habrá que ponérselo aquí en la mano. Ya sé que no, pecado. O sea, es justo en el dedo anular. Y parece como que está de diferente color. Ah, espera. Me deja... Soy gilipollas. No había que usar ningún objeto. Había simplemente que mirar. Pues ese es el nivel, gente. Fuck. Cojonudo. Y yo buscando por toda la puta. Ok, alcantarilla. Ahora nos vamos a encontrar con la gemela, que todavía sigue ahí. Decía que llevaba siete años solo viendo la tele. Ok. Tenemos dos caminos de momento. Uh, suena... Suena gordote. Vamos a equipar el... El... Koso Tochengo. Suena gordote. Una mesa de operaciones. Vale, se viene. Ahora solo me ponen gordotes, eh. Ya no me han puesto de los mierdas. De los mierdas ya no me ponen. Me voy a gastar lanza eléctrica con esta gente. Por suerte me la acaban de recargar otra vez. Vale. Que no se me olvide que me estaba dejando el otro camino. Diario de Bertrand Wilberger. Vamos a ver. 6 de agosto de 1969. Los miembros de la secta se están inquietando. Tenemos menos bebés gemelos para ofrecer. Y nuestros intentos de forzar su concepción en los sujetos de prueba han fracasado por completo. Solo hemos logrado obtener especímenes defectuosos. Fetos y amés están deformados que son incapaces de sobrevivir mucho tiempo después de la cesárea. Si esto continúa, perderé mi posición como subosacerdote de la secta Pollux. Temo que, sin mi liderazgo, los demás miembros se volverán más audaces. Esto podría levantar sospechas sobre nuestro culto. Ok. O sea, se le iba a sublevar ahí la gente de silla. Y necesitaba resultados ya. Tengo otro camino por investigar que no se me olvide. Ok. Voy a investigar primero el otro camino. Porque esto parece bastante definitivo. Y este era un camino sin... Ok. Fui por el camino bueno. Vale, ok. Vamos a mirar qué hay por aquí. No tenía que haber gastado la cinta que gasté antes. Porque no había nada de avance y solo me ha quedado una más. Si la gasto ahora, puede que no pudiera guardar en el próximo stream. Y va a ser una putada esa. Así que... He gastado cinta ahí a lo tonto. Vale, seguimos bajando. Y nos vamos a encontrar a la gemela fijo. Nos vamos a encontrar a la gemela fijo. Se supone que la habían escondido ahí en un sátano profundo y demás. Esto parece definitivo, así que vamos a ir al fondo primero. ¿Puerta o qué? Ahora a la izquierda. Diario de una niña pequeña. Va a estar aquí. Va a estar aquí cien por cien. Diecinueve el tres de mil novecientos noventa y uno. Pues casi cuando yo nací. Yo soy el catorce del cuatro. En la montaña. A veces sueño de noche. Mi sueño es el viento baila con olor a flores y me acaricia la cara. El sol de la tarde pinta las nubes detrás de las montañas en torsepe y violeta. Mi corazón se llena de alegría. Ok. O sea, va a estar por aquí la pava todavía. Vamos a ver la puerta que va a estar cerrada. Puerta abierta. Ah, creo que esta es la que se abrió por el otro lado que vimos en la estación de bombeo. Era esta puerta. Y está el gordo. Menos mal que yo ya sé cómo evitarlo. Menos mal que yo ya sé cómo evitarlo. Ok, está interesante esto. Tenemos un pasillo hacia el fondo. Esto interconecta con algo por aquí. Hostia, hay mucho camino. Voy a mirar primero el pasillo este. Para no dejármelo más que nada. Porque luego se me va a olvidar. ¡Hostia! Tremendo hijo de puta. Tremendo hijo de puta. A ver si esto me ha pegado. A ver si esto me ha pegado y he tenido que disparar a la joven. Me queda solo un tiro de joven. A ver si esto me ha pegado el payaso. Menos mal que tiene la joven en la mano. Vale, estoy interconecta con la otra. No, este es otro sitio diferente. Me estoy perdiendo ya. Cartuchos de escopeta. De puta madre. Ojo, otra puerta. Sale del almacenamiento de la alcantarillada. Me estoy dejando otro camino. Espero que no se me olvide. Porque se me va a olvidar. Un punto de guardado justo aquí. Espero que haya cinta. Y hay un espejo. Hay cinta. Cinta de 18. Alguien vivía aquí. O sea que la gemela ya no está aquí. Una caja fuerte. Necesitaremos una combinación. Parece que está rota. No puedo moverla. O sea, no una combinación. Sino que está rota de cojones. Vamos a necesitar algo en el pomo. Y algo en la cosa esta. Y supongo que son objetos que todavía no tenemos. Vale. Una caja fuerte. What the fuck? Emma, no vengas a la búbida. Salve a ti de la inferno. Porque esta es una de las gemelas. Como yo había dicho siempre. Un frasco de morfina. De puta madre. Emma, no vengas a la búbida. Salve a ti de la inferno. Emma, no vengas a la búbida. Salve a ti del infierno. Emma, una de las gemelas desaparecidas. Que seguro que eres tú. Es posible que una de las niñas esté dentro de la búbida. Debo encontrar una manera de entrar. Pues justo te están diciendo que no vayas. Y vas a ir. Antes de entrar en el espejo y antes de guardar. Voy a mirar el otro camino que había por fuera. De hecho es aquí al fondo. Que tenía que seguir mirando. Ojo, un diario. Diario de una niña pequeña. Y esto pinta mal. El actor de una niña pequeña tintados en sangre. Por eso pintaba mal. Vale, no hay mucho que leer. Vamos por el fondo. A ver si hay alguna cosita aparte del espejo que me estoy dejando. ¿He visto algo brillar? Sí. Hay algo brillando. Ya tengo al gato en la puerta. Hay algo brillando ahí. Pero no puedo alcanzarlo desde aquí parece. Vale, esto subirá el nivel del agua. O lo bajará. Lo bajará. Esto baja el nivel del agua y puedo pillar el objeto. O puedo bajarla por el objeto. Puedo bajarla por el objeto. ¿Me visto que ha sido el nuevo trailer de Batman? ¿Es una experiencia? No, no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto, no lo he visto. Yo de Batman vi las de Nolan y no he visto creo que ninguna posterior a esas. No he visto las de... Coño, las del meme este, las de... No me acuerdo del nombre, tío. Los cadáveres poderes están partidos por todas partes. Estuvieron sumergidos bajo el agua todo este tiempo. Está lleno de cadáveres esto. Vamos a investigar por aquí abajo. A ver si... Vale, no lo he dejado en continuación por aquí. Tiene que ser por el fondo, donde estaba el objeto y yo. Un viejo dial de televisión. Un viejo dial de televisión. Ok. No tengo... No tengo mucha idea. Tengo un líquido azul que no sé dónde va. Y un viejo dial de televisión que no sé dónde va tampoco. Podría colocar algo frente al escáner. Yo qué sé. No vas a colocar esto. Parece que ya no sucede nada. Un escáner es esto. Sí que sé. El líquido tampoco. Podría colocar algo frente... Eh, what? Ah, ha colocado los propios ojos. Entiendo. Entiendo. O sea, es un escáner de retina esto. Necesitamos a la otra gemela para abrir la bóveda. Claro, y decían... No vayas a la bóveda. Es una trampa no sé qué. Ponía en la esta de antes. O sea, o necesito el ojo que me sacaron para ponerlo ahí. O necesito a... Yo estoy suponiendo que esta es una de las gemelas. Necesito a la otra gemela, liberarla o algo así, traerla aquí. O a saber. Y nos han puesto un aviso de no vayas a la bóveda. Vale, entonces ya tenemos algo ahí. No sé si guardar primero... O investigar el espejo... Primero. Voy a investigar el espejo primero. Esto digo yo que... Eso es. Estoy que guardo primero... Nada, voy a meterme al espejo primero. Habitación de Caroline. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué? ¿Esta es mi habitación? Pero esta... ¿Esta es mi habitación? Pero esta está a cientos de kilómetros de la mansión. Ah, porque tú eres una de las gemelas fijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esta es su habitación de... O sea, es su habitación de su casa. Es mi armario. No me parece cambiar ahora mismo. A ver. Afuera hace un día brillante. Tengo muchas ganas de romper ese gran espejo detrás de mí y escapar por esa ventana. Pero no puedo. Algo que simplemente no me deja. Tiene muñecas macabras. Aquí también. El dial de televisión. Aquí es donde va. Pero antes de... ...probarlo aquí... ...vamos a investigar el resto. Un arcón. ...diario. Mi diario. Cuatro páginas. Ocurrió de nuevo anoche. Tuve esa pesadilla. Esa en la que caigo al vacío. Abrieto los ojos con fuerza y un frío helador me golpea la espalda. Cuando finalmente abro los ojos, veo agua sucia fluyendo por canales de piedra y tuberías que conducen interminables túneles con techos abovedados. Veo sombrías y lutes humanas y cabezas deformes proyectadas sobre paredes mohosas. Un hombre con un traje radiativo me agarra del brazo. Hemos estado viendo acerca de esto. Y con un rugido gutural grita. Que comience el ritual. Después, empapada en un sudor fétido, quito las ameras de mi cuerpo y pongo los pies en el suelo solo para descubrir que también está mojado. Enciendo la lámpara para encontrar una habitación que no es la mía. La pared es sucia. Si la ventana queda en la calle ahora es la boca de un túnel oscuro por donde fluyen las aguas residuales. Porque tú estuviste... Tú eras la que estaba viviendo ahí. Me levanto, entumecida, coma y punto, no sé leer. Una corriente de aire frío pútrido me golpea. Y cuando miro mi reflejo en el espejo me veo a mí misma pero vestida con harapos. Con mi cabello sucio y embarañado, confundida y asustada. Soy yo, o eso parece. Pero hay algo en sus ojos que no reconozco. La persona del otro lado del espejo extiende los brazos y me agarra del cuello. ¿Nos abandonaste aquí? Se prueba... Yo creo que se va a probar otra de mis teorías. La que dije acerca del espejo y demás. Me despierto de nuevo en mi habitación. La luz de las farolas entra por la ventana, resultando en las ruedas de las hojas de las plantas. Me quito lentamente las manos del cuello y la televisión se enciende. Me pellizco para asegurarme de que esta vez estoy despierta. El diálgico a la derecha y a veces hacia la izquierda. La televisión muestra imágenes aparentemente aleatorias, pero siempre lo mismo. Ok. La puerta va a estar cerrada, supongo. No puedo irme hasta conocer más detalles sobre las líneas de la foto. Vale, solo hay una cosa que hacer. Derecha e izquierda. Derecha, derecha, derecha. Y a veces hacia la izquierda, ha dicho. Pero tendré que encender la tele. ¡Ojo! Eso ha sido... ...perturbador. Y a veces a la izquierda, ha dicho. Una vieja televisión de tubo. La puedo romper ahí a pincho. No encaja. ¡Oh! O sea, que sí que hay que hacer algo aquí. No caiga. Así que yo creo que vamos a guardar, gente. Tengo mucha curiosidad, pero es que... No, no tengo ni puta idea ahora mismo. Voy a guardar y lo vamos a hacer el próximo día. Hemos tenido al final un poquito de avance. Así que yo creo que ha estado bien. Y eso que... ...chapea hace dos horas. O sea, literalmente me despedí. Ya estaba con el outro y demás. Y al final continué. Vamos a ver si hice algo. Encontré una pequeña habitación en las alcantarillas. No puedo evitar sentir que este es el lugar que he visto en mis más oscuras pesadillas. El hedor, el frío, la suciedad, la humedad. Todo se parece a las horribles pesadillas que he tenido últimamente. El espejo en aquella habitación me llevaba a mi habitación a muchas millas del hospital. Miré por la gran ventana y tuve que reunir toda mi fuerza de voluntad para no romper el espejo detrás de mí, abrir la ventana y saltar al patio. Algo dentro de mí sabe que aquí es donde debo estar. Tengo que ayudar a esas niñas, una de ellas está en las alcantarillas. Necesito encontrar una forma de ayudarlas. Partida guardada. Solo por si acaso voy a... Se ha quedado exactamente igual que como la dejé de la tele. Partida guardada.